¡Es tiempo de elegir! ¡Yo les pregunto! ¡Estamos listos! ¿Qué vamos a hacer cuando batemos? Primero, vamos a terminar la carretera macaca, pues los sonidos adultos. ¡Vamos a levantar las obras que se han quedado vaciladas! ¡Vamos a reconstruir lo que exige por Dios! ¡Un compromiso absoluto para recuperar lo que es nuestro! ¡Y que traigamos ilustria, refinación, petroquímica, batata! ¡Para complementar el turismo, la justicia y que no nos ayudemos! ¡Vamos! 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 ¡A falta! ¡A Héctor! ¡No se, por favor! ¡En los malos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.